Vamos a conversar con quién, mi querido Jaime? Con el doctor Augusto Tandazo, constitucionalista, analista político. Vamos a hablar del dictamen de la Corte Constitucional sobre las reformas a la ley de comunicación y otros temas de coyuntura. Le pedimos disculpas al doctor Tandazo por los minutos que nos pasamos. Doctor, buenos días. Bienvenido. Buenos días, Jaime. Buenos días, Carlita. Es un gusto estar con ustedes en estos jueves que son tan reconfortantes porque estamos en Ecuador en directo. Así es que a las órdenes para comenzar la entrevista. Doctor, ayer pudo usted visualizar, escuchar la entrevista con el presidente de la República y el señor Carlos Vera? Sí. Sí, o sea, yo discrepo un poquito con lo dicho por Francisco Herrera. En la parte que él dice que el presidente era su contradictorio, el presidente era su ignorante. Hay que decir las cosas como son. O sea, el momento que se pone a discutir dónde queda el río Upano, por ejemplo, y le dice Carlos Vera que es en la provincia en Napo. Y le dice, es, le corrige, es en Zamora, Chinchipe. Y sucede que es en Murano, Santiago. O sea, eso es ignorancia. Eso no es que es contradictorio. O sea, es una persona que gastó su plata y no sé de quién es más en la derecha económica de este país para llegar al poder y responderles a ellos con políticas económicas neoliberales. Llegó al poder y su objetivo es que le pongan la foto en carondelet. Pero más allá de eso, una persona que tiene un tema que es repugnante. Eso es un tema que, esto es de ignorancia, pero de la ignorancia más, 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 más pura. Vamos a construir un edificio con identidad de género. ¿Acaso que la identidad de género es, estos son masculinos y estos son femeninos? No, el tema es enorme. Porque bajo la identidad de género, primero, existen las personas cisgénero, que son las que se identifican con su sexo y género asignado al nacer. Nacieron varones y sus tendencias, su actitud, su vida, las se han conducido como varones o como mujeres. Pero hay las transgénero, que no se identifican con su género asignado al nacer. Y dentro de estos tienen los transvestis, los transexuales, los transformistas. Las personas a género son otras, que no se identifican con ningún género. Dentro de toda esta gama, los GLBTI, gays. Y hay gays que fungen de mujeres y de hombres. O sea, porque no es un tema, así nomás son gays. Y las lesbianas. Y los bisexuales. Y los transformers, que ya los cité. Y los intersex. Entonces, ustedes se pueden imaginar ya de todos esos géneros. Ya no cuestionando siquiera. No cuestionando siquiera. Que el presidente quiera construir un edificio X. O sea, identidad de género. ¿Qué es identidad de género? O sea, para un ignorante identidad de género es, es aquí van las cadetes mujeres y acá van las cadetes hombres. O sea, eso para ellos, eso no es identidad de género. Eso refleja ignorancia. Eso refleja ignorancia, pero de la más pura. El haber dicho, y desinformadamente, que Dios la tenga en su gloria, a Verónica Zongor, la policía, que fue atacada. Cuando ella todavía está viva. Entonces, eso es, eso es desconocimiento, desinformación. Desconectado de la realidad. O sea, y de ese tipo de cosas, cantidad, o sea, ya se está volviendo célebre por las meteduras de andar. Que me recuerda a otros personajes que han habido en el Ecuador y que han habido en el exterior. George Bush, yo, e hijo, era una de las personas que más metieron a las de andar en el gobierno norteamericano. Este no se sabe con qué, con qué situación va a salir. Y entonces no tiene claro nada de nada de nada. Pero de lo que queda claro es que, como dijo Francisco Herrera, le golpeó la puerta a Correa, le golpeó la puerta, volvió a llamarlo y después dice lo que pasa es que quiere impunidad. Pero si ya sabes que quiere impunidad, ¿desde cuándo sabes que quiere impunidad? En la forma como tú lo dices. Porque otra cosa es querer un acuerdo. Fue cuando en abril de 2021 ya incluso se redactó la cláusula con la cual iban a llegar al acuerdo con los socialcristianos y con el grupo de UNES. Y luego se retractó y se tiró para atrás. Se tiró para atrás. O sea, ya sabes que Correa te va a plantear la comisión de la verdad. No lo llames. No lo llames. O qué crees que llamar es solamente para ver que sacas de ventaja y para contar. Entonces, ¿no acaso no se sentó con Yacu Pérez delante de todo el Consejo Nacional Electoral y acordó que se revisen la votación en 17 provincias de las cuales había sospecha que Lazo no ganó? 17 provincias. Y al otro día se retractó. Y el Consejo Electoral se quedó mudo, no dijo nada. Pero se retractó de algo que acordó delante de todo el Ecuador. O sea, es una persona que no tiene palabra. El caso de Rusia, que está cuestionando el canciller, la visita a los asambleístas. O sea, estamos jugando con fuego porque mañana Putin no es de las personas que se queda en medias tintas. Mañana pega un timbrazo interno en su gabinete y dice, no compren banano al Ecuador. Chao, Ecuador. O sea, juegan al gato y al ratón. O sea, saben lo que es China y sin embargo todos los perjuicios que nos ha causado China y siguen tras el modelo chino. O sea, le dicen al Ecuador que estamos bien económicamente y el Fondo Monetario Internacional hace cuatro días les dio una bofetada en la cara porque les dice que el Ecuador es uno de los seis países de Latinoamérica que va a crecer muy poco en el dos mil veintitrés. Eso les dice el Fondo Monetario. Y entonces, ¿de qué están hablando? ¿De qué modelo exitoso están hablando? Confunden el gasto con inversión. Ignorantes. O sea, hasta para mentira hay que ser inteligentes, pero no así. Ahí incluye los sueldos de los policías, los sueldos de los médicos, de todo el sector público. Por eso es que dicen que han invertido más que todos los gobiernos. Es que creen que somos pendejos. En otro tema, yo le tengo gran aprecio a Francisco Herrera Arauz. Por si acaso, no crean que yo soy un contradictor de él ni que no me llevo bien. Pero, por ejemplo, aquello que dijo Francisco Herrera, yo no estoy de acuerdo. Que votemos no sin discutir. Hay que votar no, pero discutiendo, haciéndole votar al país. Porque eso es educación política. La salvajada que es la consulta popular, pues. Para que se den cuenta de que están tomándole del pelo con la consulta popular. ¿Cómo no vamos a discutir sobre, por ejemplo, lo que vamos a hablar en esta mañana? Sobre el dictamen de la corte constitucional, sobre la ley, sobre la inconstitucionalidad que pedía de muchos de los artículos de la ley el presidente Lazo. Hay que discutir, pues. Hay que discutir porque el problema que tiene el Ecuador es que no tiene educación política. Entonces, no es un tema de ir a la escuela, salir de la escuela, pasar al colegio y muchas veces a la universidad. No tiene un conocimiento básico. Somos lo que decía, lo que decían los griegos, el son politikon. Pero un son politikon ignorante. Y eso hay que mejorar para que la gente aprenda a distinguir las calidades. Aprenda a distinguir la verdad de la mentira. Pero por eso hay que darle insumos a la gente. Como les vamos a dar hoy insumos sobre cómo actúa la corte constitucional de una manera absolutamente tramposa. sobre el tema de la ley de comunicación. Y otro tema, finalmente, sobre lo que se conversó hace poco. Lo importante son las ideologías. Sí, pero siempre que se practique. Porque hay gobiernos que ponen las direccionales a la izquierda, pero van a la derecha. Entonces, la ideología es buena, pero cuando se es coherente entre la teoría y la práctica. Porque ese es el gran problema que tenemos en el Ecuador. Entonces, la discusión tiene que ser profunda para que la gente mejore su capacidad de comprensión. Entonces, cuando veamos esto, cuando el presidente dice, construyamos un edificio con identidad de género, la conclusión no es que es contradictorio. La conclusión es que no entiende algo básico que se discute en las sociedades modernas, el tema de la identidad de género. No entiende. O sea, él está en la luna. O sea, es un ignorante. Ignorante quiere decir ignorar, desconocer. No es un insulto, es ignorante. No conoce. O sea, él se promueve un banquero. Bueno, es ignorante él y también todo el grupo que lo rodea, porque hay que ser claros, al presidente también le dan escribiendo. Sí, pero viene el tema. Hay gente que no acepta... No hay una coherencia en la realidad. O sea, ni siquiera quien tengo al lado me puede hacer algo coherente. Es que él está mal acostumbrado. Porque hay gente de la derecha, no solo del Ecuador, sino del mundo, pero que tienen dos orejas para escuchar y una sola boca para hablar. Dos orejas para escuchar y una sola boca para hablar. Entonces, ese es diferente en el caso de Lazo. Lazo está mal educado por haber sido una persona de gran poder económico. Entonces, está acostumbrado a lo que él diga, como es jefe, como fue jefe en los bancos y en todas las cosas. O sea, jefe es y tiene la razón. Entonces, ¿quién le contradice y le dice, la presidenta no es así? Sale del gobierno. Estamos con el cuarto secretario de comunicación. Cuarto, no tercero. Cuarto. Entonces, ¿quién le contradice? Entonces, hay una cantidad de gente que son pobres de merecimientos, que nunca han lucido en cosas importantes, que están al lado porque ven la posibilidad de trabajar y también de ver qué hacen en la función pública. Y la gente sí me está entendiendo. Y dice, ¿para qué me voy a pelear con Lazo? Si Lazo amanece con mal genio y me dice, te fuiste. Como ha hecho con mucha gente. Entonces, déjenlo meterlas de andar, le dejan meterlas de andar. Porque además, él es él, pues. Él es amanece y dice que si no aparece Cáceres, el teniente Cáceres, autor del asesinato de María Belén Bernal, que si no aparece, sencillamente el comandante de la policía tiene que irse a la casa. Y no se fue a la casa. Y les dijo ladrones a los asambleístas de Pachacútica, los cinco, y los acusó con una denuncia. Y luego retiró la denuncia, lo cual no se puede hacer en materia de derecho. Primero, porque él dijo, porque han transcurrido cinco meses. Pero en el fondo es un año lo que dura la investigación para ese tipo de delito que los acusó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, él prevalece y se hace... O sea, dice lo que le da la regalada gana. O sea, un tipo que ofreció un millón de barriles diarios de producción petrolera y se tiene caída la producción petrolera al piso. Y lo que hicieron tramposamente. Para eso y son vivos. Cambiar la cifra del estimado de producción y bajarle por lo menos 50 mil barriles o más, 60 mil barriles, para que no se note la ineficacia del gobierno. O sea, esto es terrible. Esto es terrible. O sea, y hay cosas en el Ecuador que son repugnantes. No solamente a nivel de presidencia, sino de ciertos órganos que están alineados con el gobierno. Miren ustedes este pedido que hizo la coordinadora para la revocatoria del mandato del presidente Lazo y que le niega el juez Joaquín Viteri del Tribunal Contencioso Electoral. Y dice, esto es una tomadora del pelo a todo el Ecuador. Le dice, es que no se puede evaluar la gestión de un gobierno en un año, sino en función de los cuatro años, porque la programación de actividades es plurianual. Entonces, ¿qué está diciendo Joaquín Viteri del Tribunal Contencioso Electoral, donde ya archivó el pedido de revocatoria del mandato al presidente Lazo? Que tenemos que esperar, en otras palabras, cuatro años que pase el gobierno del Lazo para recién que la gente se pronuncie sobre si revocarle o no el mandato al Lazo. O sea, eso es estúpido. Eso es estúpido. Porque la revocatoria del mandato puede hacerse antes y voy a demostrar que sí se puede antes. La Constitución dice que el presidente presentará su informe de labores cada año. Cada año. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que incluso por eso, recuérdense que los 103 legisladores de los 137 prácticamente rechazaron el informe que presentó el presidente a la nación, indicando todas las inconsistencias que tenía ese informe. Por lo tanto, si hay informe anual, juez Joaquín Viteri, no le tomes el pelo al Ecuador entero. Si hay informe anual. Y si hay informe anual, el pueblo sí puede pronunciarse sobre la información del primer año de labores del presidente Lazo. Entonces, le toman del pelo todos los días al Ecuador. ¿Y cuál es nuestra misión? Tratar de dar un poco de luz a la gente para que se dé cuenta cómo le trampean. Cómo le ponen palos en la suelda al sistema democrático. Entonces, todo esto hay que verlo, pero estamos en manos de una persona no contradictorio, no que cambia de criterio, sino que es un tipo que no sabe dónde está parado. Lo sabe, yo sé, lo único que sabe es que él es banquero y que tiene gran poder económico, ni siquiera por todo lo que él ha hecho, sino porque su cuñado le ayudó a hacer ese poder económico. Y entonces, ese es el gran problema que tenemos. Y porque muchas de las fuerzas políticas no actuaron como debían haber actuado. Así como ayer agradeció a los socialcristianos todos los favores que le han hecho. También los socialcristianos le dijeron hace un mes y medio, más o menos, a Alfredo Serrano. Y dijo, nos trata mal el gobierno cuando nosotros lo sacamos del lío de Pandora Papers. Un tema que jamás debía haber pasado. ¿Qué pasa en el Perú en este momento? La Fiscal General de la Nación, Patricia Benavides, lo acusa al presidente Castillo de tráfico de influencias y de liderar una organización de corrupción en el Ministerio de Vivienda, en el Ministerio de Transporte y en Petro Perú. O sea, ahí sí hay fiscalía. Acá hay una noticia crímenes, así se considera en el derecho penal. Y la Fiscalía no hace absolutamente nada. ¿Qué pasó con la investigación de Ina Papers por parte de la Fiscalía? Nada. Nada. O sea, la Fiscalía es solamente para actuar políticamente contra aquellos que les mandan a perseguir. Entonces, hay que hablarle todo para que la gente entienda cómo se manejan los actores políticos, económicos, sociales en el Ecuador. Mira esta tomadura del pelo de unos cuantos meses con la Conaye, como que la Conaye representa todo el Ecuador. La Conaye representa un sector menos del 10% del Ecuador y está sentada firmando 143 no sé cuántos acuerdos. O sea, es una tomadura del pelo. Es una tomadura del pelo para todo el Ecuador. Porque ese Ecuador es diverso, no solamente son ellos. Entonces, tenemos que hablar. Yo pido que voten no por la consulta, pero razonando para que la gente entienda cómo es que nos toman del pelo y cómo incluso es muchas de las preguntas son inconstitucionales. Claro que tenemos una corte constitucional que es como en las astrerías, una corte a la medida, una corte que llegó por la ventana bajo el auspicio de Julio César Trujillo y que no se la puede sacar porque la constitución no lo permite, porque dice que se necesita las dos terceras partes de los votos de los miembros de la corte constitucional para destituir a uno de ellos. Si, por ejemplo, el dictamen sobre la ley de comunicación la firmaron nueve de nueve jueces de la corte constitucional, ¿cómo es que ellos van a sacar un puñal y se van a hacer un araquiri? Y van a decir, los señores del Ecuador les comunicamos que nos autodestituimos porque le faltamos al país, emitimos un dictamen contra los tratados internacionales y contra la constitución. ¿Cómo le dicen? Entonces, ¿qué hay que hacer? Que la gente entienda que hay cosas que hay que ir a reformar en el corto plazo y una de ellas es la constitución. Porque esa constitución es una constitución que tiene demasiados atajos y vericuetos por donde se escapan los actores políticos. Entonces, con esta introducción y cualquier otra pregunta que quieran hacer, podemos ir al tema de la ley de comunicación. ¿Qué es, doctor? Bueno, ya este tres de octubre la Corte Constitucional se pronuncia, ¿no? Y se aceptan doce de las dieciocho objeciones, ¿no? Que presentó el presidente Lazo en diferentes artículos, ¿no? Pero bueno, esto en sí, en general, ¿hacia dónde cree usted que avanza, no? El tema de comunicación o de pronto qué importancia se le dé hasta cierto punto justamente a este tema de la ley de comunicación? A ver, mucha gente no quiere hablar mucho de este tema porque no quieren prácticamente exponerse a defender algo que es importante y que lo contemplan los tratados internacionales. Yo voy a comenzar haciendo un análisis de un puntito que lo voy a repetir constantemente durante todo el análisis. La Convención Americana de Derechos Humanos que incluso la Corte Constitucional la menciona en su dictamen y la menciona faltando a la verdad la Corte Constitucional porque dice tal cosa la dejamos sin efecto y consideramos que es inconstitucional porque viola la Convención Americana de Derechos Humanos cuando la Convención Americana de Derechos Humanos dice otra cosa. A ver, ¿cuál es el mensaje subliminal que le venden al pueblo que hoy de mañana que miraba noticias ayer, antiayer y todos los días? ¿Cómo la han calificado a la ley reformatoria la ley de la ley de comunicación? ¿Cuál es el mote el calificativo que le ha dado el gobierno y que nos repite como loros todo el mundo? La ley mordaza. ¿Por qué le dicen la ley mordaza? Porque establece responsabilidades por las expresiones que se viertan en un medio de comunicación. Entonces viene el tema que hay que tomarlo en consideración. ¿Por qué? Esto hay que debatirlo ante el pueblo para que el pueblo vea cómo le toman del pelo. La Convención Americana de Derechos Humanos artículo 13 que incluso ellos lo citan con cinismo al mismo artículo 13 pero que no son ni siquiera lo transcriben o si lo transcribirían se dieran cuenta a la gente de que realmente están faltando a la verdad. El artículo 13 numeral 1 dice Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole y etcé cosas. El numeral 2 dice y esto es el ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar dos puntos A el respeto a los derechos o la reputación de los demás o B la protección de la seguridad nacional el orden público la salud o moral públicas entonces cuando ellos dicen que en la ley reformatoria de la ley de comunicación es una ley mordaza porque pretende establecer responsabilidades por las opiniones entonces tenemos que concluir Carlita y Jaime que la convención americana de derechos humanos entonces es una convención mordaza porque la convención americana de derechos humanos es la que contempla este tipo de normativa pero que ellos le dan la vuelta y le hacen creer a la gente que se está violando el derecho internacional de derechos humanos lo cual es todo lo contrario y no salen a defender su proyecto en la forma como deberían hacerlo los que le aboran su proyecto o que se quedan callados frente a frente a lo que sucede entonces con esta introducción que la vamos a ir viendo en el transcurso del camino entonces vamos a ir a hacer un análisis lo más rápido posible del pronunciamiento de la corte doctor pero todas las personas que yo he visto que los entrevistan en algunos medios nacionales van con ese discurso de la ley mordaza o sea no hacen un análisis profundo y todos los medios les abren las puertas les abren micrófonos para que digan que es ley mordaza pero no dicen en realidad porque es una ley mordaza o sea no lo discuten no discuten en la profundidad si lo dicen lo dicen que es por las responsabilidades que se establecen en la ley pero esas responsabilidades son parte de la normativa internacional de derechos humanos que contempla la convención americana de derechos humanos o sea si el tema no es así no más o sea la corte la comisión interamericana de derechos humanos y otros instrumentos internacionales consagran la libertad de opinión y la libertad de expresión porque no se puede coartar la libertad de opinión de expresión porque están basadas en la libertad de pensamiento pero eso no quiere decir que la gente no pueda responder por las barbaridades que dice entonces obviamente ese es un tema que hay que verlo entonces primer tema cuando la ley reformatoria suprime la palabra u opinión de la la palabra entre comillas u opinión del artículo 3 de la ley orgánica de comunicación sobre el contenido comunicacional ese es un error de quienes hicieron la ley reformatoria de la ley de comunicación porque no solamente es información lo que se información lo que se lo que se difunde sino también opiniones si parte el corazón de una información es la opinión que alguien la dice un cable internacional el cable local el periodista la entrevista y etcétera cosas entonces ahí la corte dice que esto es eliminar la palabra opinión que se produce es susceptible de ser difundido en los medios de comunicación evidencia que este artículo es incompatible con la construcción de la república y eso es correcto es correcto luego ya entramos a otro tipo de temas cuando en el artículo 6 que se reforma en la ley reformatoria le introducen el tema de que los medios de comunicación social no pueden estar en manos de ciudadanos extranjeros salvo aquellos ciudadanos extranjeros que residan de manera regular en el territorio nacional o sea no es un ataque a los extranjeros es un ataque o más que nada es una previsión de que ciudadanos desde fuera del ecuador se compren medios de comunicación para para de alguna manera orientar la política comunicacional en el ecuador entonces con base en esto la corte dice que este artículo 3 contiene una distinción discriminatoria que es incompatible con la constitución al discriminar arbitrariamente a los ciudadanos extranjeros entonces ¿por qué no puede el ecuador regular esto? ¿cómo se regula por ejemplo quienes tienen propiedades a nivel de línea de frontera? no se puede tener propiedades extranjeros porque eso amenaza con la seguridad de todo el ecuador ¿qué es lo que está pasando en el norte del ecuador? donde los colombianos de A o B c maneras están empoderados de toda la faja de la de la de la de límite con el colombia y eso permite la libre circulación de las FARC y del narcotráfico entonces se norma que no pueden tener propiedad lo mismo acá que es un tema súper sensible súper sensible ¿en qué sentido? en el sentido de que la difusión de comunicación de todo punto de vista tiene que ser precautelada por un país no tiene que ser una actitud policíaca pero no se puede permitir que la gente de todas maneras tenga cualquier tipo cualquier tipo de injerencia en el tema luego de esto para ir a lo medular del tema la corte igual no le da la razón a la razón sobre esto de la democratización de la propiedad y acceso a los medios de comunicación lo cual es correcto porque pretendían que esta norma del artículo 12 de la ley reformatoria se la tire abajo entonces no procede la objeción del presidente pero ya vamos llegando donde está la carne ya vamos a ir llegando donde está la carne en el artículo 17 que es cuestionado por la razón en la parte que dice que los que opinan serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley entonces sale la corte constitucional y dice que esto establece la posibilidad que los derechos a la libertad de pensamiento puedan ser objeto de responsabilidad de manera general y entonces viene el tema y entonces que dice la Comisión Interamericana de Derecho Humanos del artículo 13 que serán responsables por sus expresiones de acuerdo con la ley todas las personas que ejercen libertad de expresión o opinión pues o sea y dicen y en esta parte dice en consecuencia de la inclusión de serán responsables por sus expresiones es incompatible con el derecho a libertad de expresión y de pensamiento y de opinión reconocida en el artículo 16 numeral 6 de la Constitución y entonces que dice el artículo 16 numeral 6 de la de la Constitución el artículo el artículo 16 numeral 6 de la Constitución son los derechos de libertad y que se considera como derecho de libertad el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas formas y manifestaciones pero eso es el derecho a expresarse pero eso no quiere decir que la gente no pueda responder por lo que dice porque eso lo considera la misma convención americana de derechos humanos de la cual el Ecuador es parte porque es signatario y esa convención es parte del ordenamiento jurídico del Ecuador y al ser un tratado de derechos humanos tiene prácticamente casi el mismo nivel que la Constitución de la República entonces están mintiendo al Ecuador porque lo que no quieren es responsabilidades de ningún género esto es terrible lo que pasa con el artículo 10 de la ley reformatoria 18 de la ley reformatoria de la ley de comunicación la ley actual decía que se prohíbe la censura previa por parte de una autoridad funcionario público que desapruebe vete los contenidos previos a su difusión que le añadieron en la ley reformatoria que se prohíbe la censura previa no solamente de parte de un funcionario público sino también censura previa interna del accionista socio anunciante o cualquier otra persona que haga una revisión y que esto conduzca a obtener de forma ilegítima un beneficio propio para favorecer a una tercera persona o perjudicar a un tercero entonces dice que que esto no tiene nada que ver y que se declara que este artículo es incompatible con la constitución al extender la prohibición de censura a los accionistas socios anunciantes y etcétera cosas entonces vamos a ver que dice la convención americana de derecho humano sobre este sobre esta materia lo vamos a encontrar aquí artículo numeral 3 del artículo 13 de la convención americana de derechos humanos no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos tales como el abuso de controles oficiales en eso si está de acuerdo la corte y consta en la ley orgánica de comunicación dice tales como el abuso de controles o particulares o sea que son los particulares el abuso de controles internos dentro del medio de comunicación o por cualquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones la mejor censura previa que hacen los medios de comunicación nacional la mejor de las censuras es sencillamente teniendo un sesgo y solamente invitando a determinadas personas para que opinen sobre los temas que les interesa al gobierno y a los medios de comunicación social tradicionales entonces eso es una censura previa que no le dicen usted no abra la boca pero no te invitan no te invitan entonces tienen una opinión sesgada que no es plural y entonces sale la corte constitucional con el cuento de que esto restringe la libertad de prensa en donde la censura previa provenga de los accionistas socios anunciantes o en general cualquier otra persona que revise apruebe o desapruebe contenidos en los medios de comunicación entonces no hay tax la censura previa no solo es por parte de un gobierno la censura previa viene de parte interna de los medios de comunicación yo he tenido entrevistas en los principales medios de comunicación del ecuador principales medios no estoy diciendo de los de algún medio que no circule principales medios que nunca fueron publicadas nunca fueron publicadas y alguna vez que estuve no una he estado muchísimas veces en muchos medios de comunicación de los tradicionales yo recuerdo cuando fui a cuestionar a la Fiscalía General del Estado sobre el tema del caso Zingue yo sé que el dueño del canal el verdadero dueño del canal que es Fidel Egas le llamó al director de comunicación de ese canal y le dijo que hace ese tipo en mi canal que es clarísimo que hace ese tipo el tipo era yo en mi canal eso es censura pues entonces eso es eso es no solamente la censura viene de un funcionario público pues no le tomen del pelo al Ecuador corte constitucional de papel el artículo 19 de la ley reformatoria habla de la responsabilidad ulterior nuevamente y dice sin perjuicio de las acciones civiles o de cualquier otra índole a las que haya lugar y luego dice que en el artículo 20 que la responsabilidad ulterior será en el ámbito civil o de otra índole cuando los contenidos difundidos sean asumidos precisamente por el medio o no se hayan atribuido específicamente a una persona entonces que dice la corte que evidencia que la responsabilidad ulterior puede dar lugar a acciones civiles o de cualquier otra índole es ambiguo dice e indeterminado lo que se contrapone a la seguridad jurídica y a la libertad de expresión así como con el artículo 13 de la convención americana de derechos humanos pero si el artículo 13 de la convención americana de derechos humanos es justamente el que dice que existirán responsabilidades ulteriores las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás entonces son tan cínicos yo utilizo el castellano cáigale a quien le caiga son tan cínicos que dicen que esto viole el artículo 13 de la ley de la convención americana de derechos humanos cuando la convención americana de derechos humanos es la que establece la necesidad de que existan responsabilidades ulteriores y por esto es que dicen la ley mordaza entonces la convención americana de derechos humanos también es la convención mordaza entonces y además que le toman del pelo al Ecuador porque esto no es así luego viene el tema de la participación de la defensoría del pueblo en donde el presidente dice ¿cuál es la función? en donde dice en la ley orgánica actual de comunicación actual que hasta ahí este artículo y que no obviamente a la defensoría del pueblo se desentiende de sus obligaciones dice la persona afectada podrá ejercer las acciones constitucionales que le asistan o acudir a la defensoría del pueblo para que inicie los procesos de protección de derechos de comodidad con sus competencias o sea esto ya está en la ley y en la ley reformatoria dice lo mismo dicho de otra manera la persona afectada podrá acudir a la defensoría del pueblo para que inicie los procesos de protección de derechos de comodidad con sus competencias o ejercer las acciones constitucionales que le asistan sale el lazo y dice que esto es terrible porque esto vulnera la constitución en el artículo 16 numeral 15 lo cual no tiene nada que ver porque el artículo numeral 15 del artículo 16 de la constitución dice que la gente tiene el derecho de desarrollar actividades económicas en forma individual o colectiva conforme los principios de solidaridad responsabilidad social y ambiental que tiene que ver esto con que la defensoría del pueblo en la actual ley y en la nueva ley reformatoria se haya colocado que la defensoría del pueblo que además de acuerdo al artículo 215 de la constitución tiene que tutelar los derechos de las personas y acaso no es un derecho de las personas aparte de la libertad de expresión también el derecho a la honra el derecho a una cantidad de cosas entonces dicen que esto viola el artículo 215 de la constitución y el artículo 6 de la ley orgánica de la mensualidad del pueblo lo cual es absolutamente irreal y que no es cierto y lo vota abajo pero dice además en su parte correspondiente que no se ve imposibilidad de transmitir un pronunciamiento que si lo emite pero que no emite el pronunciamiento dice sobre el artículo 15 de la ley reformatoria por ello pues ello implicaría pronunciarse sobre el actual artículo 25 de la ley orgánica de comunicación o sea y por qué no se pronuncian sobre el actual artículo 25 de la ley orgánica de comunicación para no caer en la contradicción de decir que esto ya está contemplado en la ley actual y como el presidente Lazo desde sus intereses no mandó fundamentado diciendo que pedía que se vote abajo la ley reformatoria en el artículo 25 en esta parte y también el último inciso del artículo 25 de la ley actual o sea eso se le pasó a la gente de Lazo y entonces quedó las cosas como están y la corte dice no me pronuncio pero si me pronuncio si me pronuncio entonces luego viene el tema de que el estado debe garantizar el derecho a la verdad de todos los ecuatorianos y que queda prohibida la difusión de toda información falsa entonces el presidente dice que el estado no puede prestarse a ser un policía de la verdad a ver la verdad absoluta no existe pero la verdad relativa si existe ejemplo si alguien dice por ejemplo cómo es que recibieron esta obra con estas fallas cómo es que recibieron esta obra sin haber firmado el acta de recepción definitiva y el gobierno se da se tira por las ramas y no contesta entonces no es que se están diciendo falsedades es que el gobierno evita pronunciarse sobre algo que no le conviene el gobierno de turno entonces la verdad relativa o si no de qué estamos hablando por ejemplo en este programa estamos hablando de un análisis respecto de lo pronunciamiento de la corte constitucional y yo trato de fundamentar mi posición con argumentos demostrando por ejemplo que cuando la corte constitucional dice que se está violando el artículo 13 de la convención americana de derechos humanos yo lo que hago es pongo al pueblo a su disposición el artículo 13 de la convención americana de derechos humanos y le digo sencillamente no es cierto y no me lo pueden decir que no porque no es que yo soy dueño de la verdad sino porque ahí está el artículo entonces votan abajo esto de garantizar la verdad pero viene un tema que la gente no se da cuenta la corte constitucional no puede tocar una palabra de la constitución de la república porque tiene que sujetar sus pronunciamientos a lo que dice la constitución y esto por ejemplo es una verdad una verdad que no la puede discutir artículo 18 de la ley de la constitución de la república derecho de información toda persona en forma individual o colectiva tiene derecho a uno buscar recibir intercambiar producir y difundir información veraz que es información veraz la información que nace de la verdad y sale el presidente y la corte que es incompatible con el derecho a libertad de expresión este tipo de regulación que tiene la ley entonces la constitución deberían quitarle la palabra información veraz porque veraz se refiere a la verdad pues a lo que existe entonces o sea le meten el cuento al ecuador y claro la gente por ahí se va por las ramas es que la verdad no es absoluta no es que lo que dice el doctor Tandazo fulano o vengano perencejo es la verdad absoluta no si no es la verdad absoluta pero hay que somos buscadores de la verdad y hay que discutir sobre las verdades relativas que vivimos el día a día para decir esto no es cierto como por ejemplo cuando decimos el presidente no puede construir un edificio con identidad de género porque que tendría que hacer un edificio con por lo menos 16 sitios diferentes para ver cómo ubican a la gente que tenga algún tipo de orientación y de identidad de género entonces esa es una verdad y lo que dijo el presidente no tiene sentido entonces hay que discutir porque tenemos que buscar qué es lo que se pone en evidencia en el debate público la verdad de los hechos y obviamente la verdad de los hechos llega con información con razonamiento con fundamentación y qué se puede hacer con este dictamen que emite la corte ya no ya no permítame terminar que mismo termino permítame terminar ya mismo termino el artículo luego viene eh cuestionan la existencia de defensores de audiencias y lectores que serán servidores públicos de la defensoría del pueblo y que estos realizarán acuerdos de conciliación entre ciudadanos y los medios de comunicación que esto contempla la ley las leyes reformatorias de la ley de comunicación y entonces dice el presidente que esto sería conformar una verdadera policía de contenidos a ver si la ley en el artículo 25 incluso actual dice que la defensoría del pueblo tiene en su competencia el defender los derechos de las personas respecto de la libertad de expresión y de las opiniones etcétera cosas entonces esto cómo lo va a implementar la ley la ley de la defensoría del pueblo mediante una norma por eso se introduce en la ley reformatoria de la ley de comunicación pues porque si no va a decir después cómo va a ejercer sus funciones la 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 defensoría del pueblo si no se ha establecido en la ley no se ha no se ha fijado de manera expresa cómo se manejaría esta prerrogativa del 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 de la defensoría del pueblo o sea esto es un garimatías entonces dicen es que esto esto es terrible y entonces la corte igual no se pronuncia por lo que no se pronunció sobre el artículo 25 y dejen el limbo este tema luego viene el tema de los consejos editoriales que los consejos ciudadanos tendrán igual poder de decisión que los consejos editoriales esto está contemplado y se apoya en el 279 de la constitución de la república se apoya el el consejo el la corte constitucional a qué se refiere el artículo 279 de la constitución al sistema nacional descentralizado de planificación y que los consejos ciudadanos serán instancias de deliberación generación de lineamientos y consensos estratégicos de largo plazo que orientarán el desarrollo nacional en qué parte los consejos ciudadanos no pueden tener un espacio de deliberación con los consejos editoriales sobre el tema de la política comunicacional o sea en qué momento está violándose la constitución de ninguna manera otro metedura de pata de la corte luego el tema de la reforma la ley reformatoria sobre el artículo 43 de la ley orgánica de comunicación en donde les toma del pelo bueno el gobierno en este caso la corte dice que no procede ¿por qué? porque las universidades y escuelas políticas pueden tener medios que no querían que creía el gobierno que habían sido sacados de esa competencia y la misma corte dice pero si es parte de la organización civil y luego cuestionan esto de la formulación de los medios de comunicación comunitarios que esto en base a su derecho propio que es incompatible con el artículo 161 que establece el estado central competencia exclusiva sobre el régimen de generación de comunicación y telecomunicación a ver lo que establece el artículo 161 es una competencia es una competencia del estado central competencia exclusiva sobre el tema del espectro radioeléctrico el régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones puertos y aeropuertos es un tema de la instrumentalización instrumentalización de la comunicación pero no tiene nada que ver con los derechos los derechos los derechos es otra cosa no le tomen del pelo al ecuador no le tomen del pelo al ecuador porque los 161 dice por ejemplo el espectro radioeléctrico le pertenece al pueblo le pertenece al estado pero eso no quiere decir que el momento de otorgar una frecuencia por ejemplo no puede el estado darles esa frecuencia de uso a un medio comunitario privado o a un medio a un medio privado o a un medio comunitario o incluso un medio público o sea que tiene que ver con que el estado es dueño del espectro radioeléctrico o sea es un dictamen que hace aparecer como que que si han hecho un esfuerzo importante cuando en el fondo no existe ese tema luego la pretensión de que se fijen porcentajes de publicidad que ya está contemplado en la ley orgánica de comunicación y que el gobierno y que la ley reformatoria de la ley de comunicación pretendía que esto sea paritario entre los medios públicos y privados no fue aceptado por la por la corte constitucional pero lo acepta de una manera que que es 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 pueril porque dice que esto constituirá preasignaciones presupuestarias pero las preasignaciones presupuestarias existen en el fondo tanto en la actual ley de comunicación cuanto en la ley reformatoria entonces póngalo en blanco y negro para que no hagan quedar como que solamente ahí está el problema luego en la ley reformatoria actual se hace constar lo mismo que consta en la ley orgánica actual en la ley orgánica actual dice a ver esto despacito se reserva hasta el 34% del espectro radioeléctrico al sector comunitario se reserva el 34% el 66% del espectro restante será designado al sector público y privado en función de la demanda en la nueva ley dice la reforma las frecuencias del espectro radioeléctrico de radio televisión se distribuirá equitativamente en tres partes reservando el 33% para medios públicos 33% para privados y 34% para comunitarios es lo mismo redactado de otra manera es exactamente lo mismo y sale la corte primero ejecutivo diciendo que esto incrementa las frecuencias para los medios públicos y reduce la de los privados en más del 40% no señor son espacios que tiene cada quien en su lado lo que pasa es que tiene que estar de al lado de los privados y la corte dice declara que el artículo 50 de la ley reformatoria es incompatible con el 313 y 314 de la Constitución que lo único que dice que el espectro radioeléctrico es parte del es parte del de los sectores estratégicos del Ecuador entonces ¿de qué están hablando? o sea este es una esto es una es un pronunciamiento de la corte constitucional que es es terrible pero cuando hablábamos del tema de la censura previa por parte de los propietarios de los medios de comunicación en donde ellos dicen que la censura no puede hacer los funcionarios públicos y que obviamente si la pueden hacer los socios accionistas anunciantes porque eso le quitan de la ley para que ellos si puedan hacer censura previa les quiero recordar el inciso segundo el numeral 1 del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice este derecho es el de la libertad de expresión tiene dos dimensiones la de difundir el pensamiento individual por medio de la libertad de expresión y en segundo lugar pongan atención la de garantizar un derecho colectivo de recibir criterios informaciones plurales que esto no hacen los medios tradicionales para evitar que la libertad de expresión sea capturada y difundida solamente respondiendo a un enfoque de particular interés de los propietarios de los medios de comunicación esto es una norma internacional de derechos humanos en materia de comunicación y entonces como es que dicen que se elimina la censura previa si viene de dentro del medio de comunicación están violando el inciso segundo del numeral primero del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos o sea el tema es más claro que el agua más claro que el agua o sea estamos ante un dictamen estamos ante un dictamen mentiroso mal fundamentado mal argumentado y encima aprobado por la totalidad la totalidad de los la totalidad de los miembros de la Corte Constitucional entonces viene el tema y ahora ¿cómo los votamos? si la Constitución de la República establece que no se puede toparles ni un pelo en el cabello a los miembros de la Corte Constitucional porque solamente funciona la autodepuración entonces este es un tema grave para el país porque ya no está acostumbrando la Corte y prepárense al dictamen de la Corte sobre la consulta popular o sea es una Corte que realmente le toma del pelo como le tomó del pelo en el caso Ciari y en otros temas como le tomó del pelo en el tema de la consulta de los Estados Unidos o sea le toman del pelo al Ecuador entero al Ecuador entero se lo toman del pelo y que se puede hacer en este caso doctor como que se puede hacer con estos dictámenes de la Corte nada hay que hay que pero tenemos la tribunal tenemos el sistema electoral que no va a permitir revocatorias del mandato revocatorias del mandato o por último lo que pasa es que les tiemblan las piernas este país tiene que ir a una reforma constitucional vía constituyente porque la constitución tiene una cantidad de barbaridades y por si acaso para que de pronto algún correísta me esté escuchando cuando recibió el proyecto de constitución Rafael Correa Delgado cuando recibió yo tengo esa información si quieren para la próxima vez les muestro las declaraciones dijo la constitución contiene barbaridades y yo cuando hacía opinión decía si la constitución contiene barbaridades ¿cómo es que plantean que se apruebe la constitución? es que la constitución tiene recovecos huecos tiene trampas por todo lado y una de las cosas que nunca la vieron es que teníamos una corte constitucional que estaba sobre el estado estaba en la corte celestial arriba inalcanzable era Dios y es Dios una corte que se dio el lujo a esta corte de decir que no se puede topar todo lo decidido por Trujillo porque esto venía de facultades extraordinarias cuando las facultades no eran extraordinarias el consejo de participación transitorio sino facultades transitorias transitorio es más bien lo que no es importante es para resolver un problema coyuntural pero no extraordinario si les dieron un papel ¿por qué? porque ellos nacieron la corte esta fue parida por el consejo de Trujillo entonces declararon prácticamente inmune todo lo que hizo el consejo de Trujillo entonces acaso no entendemos la génesis de donde aparecieron asaltaron la corte constitucional entonces preparémonos que vendrá el dictamen de la corte sobre el tema de la consulta y preparemos a cualquier salvajada que diga como la dice en este caso de la ley de comunicación donde los instrumentos internacionales de derechos humanos avalan buena parte del contenido de la ley reformatoria de la ley de comunicación que la aprobó la asamblea nacional y que a mí me llama la atención o por desconocimiento o por cualquier cosa que no salgan a defender su proyecto que no le salgan a defender decir al gobierno señor cuál ley mordaza porque si este es ley mordaza esto es consecuencia de la normativa de la convención americana de derechos humanos entonces la convención americana de derechos humanos es una convención mordaza más claro no canto un gaño doctor ya en la recta final de este programa me parece que hemos tenido una excelente exposición y creo que el problema aquí es que no podemos hacer nada las observaciones que usted está haciendo en cuanto a esta reforma a la ley de comunicación y puntos claves que deben de tener sinergia con la corte interamericana de derechos humanos nos quedamos de brazos cruzados ¿qué se puede hacer? bueno el pueblo tiene la protesta social tiene una cantidad de armas que tiene que utilizarlas que está incluso regulada por la comisión interamericana de derechos humanos hay un documento que tiene casi 400 puntos sobre cómo deben ser las protestas sociales ellos favorecen el derecho dicen que es consustancial la protesta social con el sistema democrático la protesta que ya la han criminalizado como que eso eso no puede darse ¿cómo es que no puede darse? les pongo un ejemplo muy sencillito en esta semana me parece que fue lunes prendo la televisión porque yo tengo que ver todo para ver hasta los desbarres que hacen prendo la televisión y transmitían en vivo y en directo como unos estudiantes de uno de los colegios más importantes de la capital del colegio Juan Pío Montúfar estaban parados no en la calle sino en la entrada del colegio atrás con cartelones diciendo que piden y casi era un mensaje a la policía que piden ayuda porque se están dando violaciones dentro del colegio se están dando asaltos dentro del colegio que yo me llamó la atención y dije los estudiantes llegaron a pedir que la policía les ayude porque están viviendo una crisis terrible como la que se vio en Guayaquil la inseguridad y llega la policía y los desaloja con gases lacrimógenos o sea o sea el país está patas arriba la carreta delante de los caballos pero tenemos que sacudirnos carajo no podemos si nos apreciamos de tener algo de dignidad no podemos darnos el lujo de tener este tipo de gobiernos y este tipo de cortes ese consejo electoral las pavadas que hicieron con el caso Yunda que la sentencia vino del abogado de la parte contraria animalversario de Yunda y que se posicionó de alcalde en base a una sentencia que fue elaborada por su abogado o sea ¿dónde estamos? o sea el instructivo para designación de designación de miembros del consejo de virtualización ciudadana está demostrado que vino de aparicio caicedo de la presidencia ¿dónde carajo estamos? se vendían cargos públicos desde muchas instancias del gobierno y no hay un detenido y el caso Bernal lo siguen lo siguen tirándole lodo cuando es clarísimo todo lo que pasó entonces el tema de las cárceles donde le siguen tomando del pelo al Ecuador pero estamos haciendo el censo carcelario ¿cuál censo carcelario? si el sistema de rehabilitación social se habla del sistema informático penitenciario donde hay 13 informaciones que hay que recabar de cada preso cuando dicen de la tenencia de armas veo un asambleísta del partido social cristiano que es la que más está abanderada este tema y dice es que mire esto hay que regularlo con ley porque entre las cosas que se necesita es un examen psicológico de la persona que va a portar el arma que ignorancia si en el actual sistema de tenencia de armas se requiere un examen psicológico no han leído o sea se tiene que pasar por un examen psicológico o sea vivimos un país del desmadre o sea y esos son los esas son las personas que están en los principales medios de comunicación tradicionales desinformando bajo una política editorial de los medios de comunicación tradicionales que constituye una censura previa y que es inaceptable conforme lo dice el inciso segundo del numeral primero del artículo 13 de la convención americana de derecho humano y a plena luz del día la corte dice que eso no puede haber que solamente se tiene que prohibir la censura previa por parte de funcionarios públicos previa censura previa de adentro pues de adentro pues es la censura la más jodida porque se conversan al teléfono oye no me lo entrevistes a fulano porque fulano nos está dando duro entonces fulano no tiene opción lo que nos ha salvado en los últimos tiempos es lo telemático los medios digitales porque nos tenían jodidos yo quería hablar de un tema en X medio y me decían no Augusto hablemos de este otro tema y por qué no de este tema porque no es si quieres lo vemos luego porque no les interesa pues no les interesa porque son parte del lobby son parte de de las de las del agenciamiento de tener contratos o sea están involucrados en todo el que hacer desde la política corrupta que tienen muchos gobiernos entonces en este país estamos un baño de verdad pero un baño en serio en serio y metiendo el dedo como dijo Carlita al inicio del programa metiendo el dedo en la llaga y esto hay que discutirlo no solamente invitarle al pueblo a que vote no sin discutir hay que discutirlo para que sepan todos los tramposos y mentirosos y los que están al servicio de la mentira y de tomarle del pelo al país hay que decirles ustedes con castellano clarito como lo dijo en este análisis del proyecto del dictamen constitucional que es una vergüenza vergüenza decir que la convención americana de derechos humanos no establece responsabilidades ulteriores cuando es lo que consagra entonces de que estamos hablando necesitamos más programas tipo ecuador en directo para que el ecuador se dé un baño de verdad permanentemente y no se deje tomar del pelo y no se deje manipular las conciencias porque hoy en la tarea de los gobernantes es vaciar el contenido de la gente para meterles inputs meterles ideas que son que no son reales pues tenemos que luchar contra eso y hoy ya que tenemos los medios digitales pues se les está haciendo un problema porque saben que ya no nos pueden decir por ejemplo yo tenía cosas que hablar en tal medio cosas de ese rato me decían no doctor queremos que venga pero para hablar de los precios del petróleo y mercado internacional yo decía tengo que ir y por ahí me les había escapar y les metía algún golazo pero no o sea esto me hablas y de aquí no me sales y de aquí no me sales claro una vez un periodista me dijo cuando explicaba algo me dijo ah eso ya sé ya saben quien puede ser el famoso de que el río Pano queda en el en la provincia del Nápoles en un pleno canal le dije en plena entrevista le dije es posible que tú sepas es posible pero yo estoy hablando para el pueblo o siga las las preguntitas claro la preguntita un día me dijo el dueño de radiovisión que también era invitado permanentemente hasta que llegó un punto de rompí porque me dijo doctor tantazo preguntas cortitas respuestas cortitas y entonces claro es como que a mí me digan cuántos galones tiene un barril de petróleo chuta yo no voy para hablar de eso ni voy a decir de dónde sale el petróleo del precretácico de las capas tal de los yacimientos ollín de aquí yo voy a hablar de cosas profundas entonces me armó un cuestionario y yo me le escapaba pregunta que me hacía le contestaba tres palabras y me le iba a otro tema del sector del sector petrolero incluso y al final me dijo no puede ser doctor es que yo no lo puedo invitar así usted se me va del libreto le digo es que yo no vengo a contestarle preguntas vacías pues Diego yo vengo a contestar preguntas de fondo pues yo no vengo a pasarme el tiempo aquí para hablar pavadas y ahí terminamos entonces esa es una forma de manipular lo traigo a fulano o lo traen para no hay periodistas por ejemplo que lo entrevistaban y cuando usted está comenzando a desarrollar la idea le tiran otra pregunta y le tiran otra para que usted quede mal o sea tiene su sistema he tenido entrevistas como en revista vistazo que nunca se publicaron nunca se publicaron entonces ¿de qué hablan? ellos defienden una verdad pero la verdad que les conviene y la verdad si existe porque hay un viejo principio de la sabiduría la verdad es una sola las demás son mentiras la verdad es una sola y no sé si me permiten hacer una explicación simbólica del tema es un poco dura ya estamos con el tiempo doctor a ver el verbo conocer que hoy ya lo sabemos que es el verbo conocer conocer la materia que dicta Carlita entrese cosas esto y lo otro conocer lo que investigamos en el pasado el verbo conocer era tener relaciones sexuales por eso dijo María ¿y cómo voy a tener un hijo si no he conocido varón? conocer entonces luego se equiparó el conocimiento con la verdad porque el momento de una relación sexual solamente cabe que un órgano masculino y un órgano femenino si es el caso de varón y mujer estén en contacto no puede haber dos órganos masculinos o dos órganos femeninos es uno solo el sujeto conocedor esto tiene una profundidad enorme lo que estoy diciendo el sujeto conocedor se identifica con el objeto conocido la verdad es una sola y claro no estamos hablando de verdades absolutas porque hay un espacio donde no se puede hablar de verdades absolutas especialmente en lo abstracto en lo filosófico pero hay verdades que son verdades son verdades como por ejemplo los once mil y pico de municiones que han entrado en las cárceles eso es una verdad y que nadie explica cómo entraron si por obra del espíritu santo o por obra de las coimas que reciben quien tiene que responder ahí es el gobierno doctor porque el gobierno es el que controla las cárceles ellos son los que tienen en su control las cárceles pero ellos no han conocido pues doctor claro y siguen culpando a otros ayer el presidente siguió con su discurso ya no con el mismo estilo pero siguió con su discurso bueno él él no tiene la culpa la culpa somos los ecuatorianos que lo dijeron pero él lo que quería es el niñito el niñito bien que despuntó como otros lo han hecho en el Ecuador vendiendo guineos en ambato y terminaron con un emporio económico del otro mundo el emporio no boa pero él despuntó de la ayuda con la ayuda de su cuñado y se fue y aprovecharon la feriado bancario y multiplicaron por X número de veces sus utilidades y luego colocaron todo ese dinero en paraís fiscales y claro yo no tengo nada sí pero tienen tus hijos pues ya había que preguntarles a los hijos de dónde sacaron el dinero por ejemplo para comprar las acciones de Vanici Holding porque ya ok Lazo Guillermo Lazo ya no es tuyo Vanici Holding pero está nombre de tus cinco hijos de dónde sacaron el dinero si el capital autorizado de esa empresa en Panamá es 80 millones de dólares de dónde sacaron el dinero para comprar ese capital autorizado de dónde sacaron ya ok Lazo tranquilo no hay nada contigo vengan ustedes niños siéntense de dónde sacaron el dinero de papá entonces es aferrismo pues y eso lo dejaron pasar los social cristianos la fiscalía y todo el mundo y lo otro lo demás colocó a nombre de la esposa y hay leyes que dicen que cuando que cuando están los bienes a nombre de la esposa hay que investigarlos porque puede haber una utilización de sus parientes entonces claro en Dakota del Sur todos están a nombre de los parientes de la esposa y de uno de los hijos y así o sea este país necesita un baño de verdad y que la gente se sacuda se sacuda porque no podemos darnos el lujo salvo que ya bajemos las banderas y nos olvidemos de todo y digamos bueno que hagan lo que les dé la gana pero definitivamente nos pertenece el país no al gobierno sino al pueblo porque el pueblo es el soberano no es el presidente que tanta cátedra da como que es el dueño de todo él no es el dueño de todo y mételas de andar a cada rato fue y se entregó en los brazos del presidente Manuel López Obrador y de paso de paso se dio el abrazo con el dueño de Claro Carlos Slim y renovaron los contratos de Claro sin concurso ¿qué es eso? ¿qué es eso? o sea se pueden renovar sin concurso y les volvieron a entregar y vino dándose de abrazos recuerden esa foto el presidente Lazo su esposa el presidente López Obrador su esposa exhibiendo las mejores galas quiere el acuerdo con México y México le dice no es porque no me gusta tu política tu política camaronera ni tu política respecto de la pesca y chao la puerta de entrada al acuerdo del pacífico ¿por qué? porque tiene 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 funcionarios son de aperro perdónenme que les diga ese secretario de seguridad pública del estado no puede ser más malo ni buscando no puede encontrar uno tan malo como Diego Ordoñez entonces ¿qué quieren de este gobierno? no tiene quien gobernar el presidente no tiene cuadro definitivamente pero su cuadro será colocado en el salón amarillo del palacio de Carondelet como vicepresidente de la república doctor se nos terminó el tiempo muchísimas gracias doctor nos hemos pasado unos minutitos pero bueno es un gusto estar con ustedes es un gusto estar con ustedes siempre yo siempre estaré con Ecuador en directo recuerden cuando yo volví a la vida después de semejante trance la primera entrevista que yo mismo llamé a decir entrevístenme que todavía no podía ni pararme en esa entrevista no podía ni pararme fue a Ecuador en directo porque yo siempre tengo en el recuerdo dos personas son vitales en lo que es la difusión del pensamiento que son Carlita y Jaime así que más bien gracias por la invitación y ojalá nunca se olviden de mí muchas gracias a usted también por esos comentarios y por esas exposiciones que hace aquí usted en este espacio doctor gracias gracias por todo que tenga un buen día y que Dios los bendiga amén muchísimas gracias esas fueron las expresiones del doctor Augusto Tandazo con quien hemos conversado sobre algunos temas entre ellos pues el dictamen de la corte constitucional sobre la reforma a la ley de comunicación varios puntos bueno vamos a ver en qué termina todo esto y haciendo ese análisis sobre la reforma y la comisión interamericana de derechos humanos la corte interamericana de derechos humanos y lo que habla de la libertad hacer todo es la imparaus y lo que haga Persegal suscríbete sobre que de goals y lo que pasa con este todo es lo que pasa m